Bien, ya vamos a repasar quiénes me acompañan hoy en los comentarios porque tenemos a Iván Míguen, a nuestro compañero Martín Bejo para comentar lo que va a ser el encuentro. Acá Biliano da la orden, señoras y señores, Pelota en marcha, arrancó el partido en el nuevo basómetro. Arrancó el encuentro, nomás ya la tiene San Lorenzo, va atacando con Sebastián Blanco, este para Fernando Bellucci que le da afuera del área, ¡Golazo! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Golazo de San Lorenzo! ¡Golazo de San Lorenzo, señores! Fernando Bellucci arrancó el encuentro segundo, nada más tenemos, sacó un derechazo de afuera del área potente, nada que hacer para Lucas Hoyos, la clavo en el ángulo izquierdo. No, señores, no tenemos un minuto en el nuevo basómetro y ya gana San Lorenzo, gana los de Diego Aguirre, ¡Golazo de Fernando Bellucci! No hubo tiempo en la apertura, Mati, pero íbamos a decir, un San Lorenzo de Diego Aguirre que mejoró mucho el comienzo de la temporada y justamente con Bellucci, con Ortigosa, con Blanco, juega y hace jugar a Riga Bland y las mete todas, pero no pasó ni un minuto que Fernando Bellucci vuelve a marcar un golazo, gana el ciclón en el nuevo basómetro. Quiere San Lorenzo por abajo encontrar algún hueco, Bellucci va abriendo para Corujo que está adelantado, una especie de win por la derecha ahora y que está más adelantado por ese sector, Scout de Lucho que va recibiendo, juega para atrás porque no podía romper otra vez para Corujo Corujo, este para Blanco, quiere meter un taco, no le sale, despeja la defensa de Rafael, la cae de la pelota en Bellucci, ¡Pase filtrado! ¡Gol! 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 ¡De San Lorenzo, de San Lorenzo, de San Lorenzo! ¡Pase filtrado! Un rebote, le terminó dejando la pelota servida a más que lo único que tuvo que hacer fue un pase al medio para que en completa soledad aparezca el jugador de San Lorenzo y goleador que tiene San Lorenzo, que viene de racha, que viene en un momento dulce, Nicolás Blandi empujó la pelota con el arco en total soledad señoras y señores, 26 de primer tiempo, gana San Lorenzo, gana el Cuervo 2 a 0 Gran conexión colectiva de San Lorenzo, creo que fueron 12, 13 toques de Carracola jugada, recuerdo Ortigosa tocando con Bellucci, Bellucci con Corujo Corujo con Cauterucci hace una pared, aparece Blanco por la jugada, se la da Bellucci, Bellucci y Messi pasen entrecortado para la llegada además que venía por el carril izquierdo, que nada más quería hacer, justamente nada más, tiene que meterla al medio para que venga Nicolás Blandi el goleador de San Lorenzo para conectar el segundo gol cuando menos lo merecía Rafaela estaba más cerca del empate que San Lorenzo de meter el segundo, se ocurrió, totalmente lo diferente Pelotazo de Marcos Angeleri buscando que Blandi la baje de cabeza, pero no, lo único que hace es levantarlo un poco más Pelotazo largo del jugador número 15, Emiliano Romero de Rafaela para que le caiga al número 7 a Fernando Luna lo bajan, en la mitad de la cancha, Viliano dice, falta la juega rápido Rafaela Pirinari la va haciendo para Ramírez, pase para Corujo y no viene el centro hay un desvío, gol, gol de Rafaela, gol de la crema, de la crema, de la crema, de la crema de Rafaela quiso tirar el centro del jugador de Rafael, estoy tratando de ver quién fue me parece que es el número 15, Emiliano Romero podrá ser, me van a confirmar ahora ahí abajo, rebotó la pelota, se desvió en una defensa, en el defensor creo que fue Matías Caruso la pelota pasó por arriba de Sebastián Torrico, se metió casi en el ángulo prácticamente el desvío, ahí gol de la crema que descuenta, lo decía Miguel recién, la crema estaba avisando quería descontar a toda cosa y lo logró nomás, señoras y señores, 11 tenemos del segundo tiempo, Gabriel Guidiño finalmente, quien descuenta para la crema, 1, San Lorenzo 2, estaba de espalda el jugador de Rafaela, lo empujó, falta infantil del lateral derecho totalmente, no había necesidad para lo mismo y va a venir el tiro libre, va a venir el centro de Avero, no lo hace, es pelota preparada para ese Romero adentro del área, cabezazo pegó en el travesario, pegó en el travesario, se salvó San Lorenzo en la segunda, no, mirá vos, mirá vos Rafaela, mirá vos Rafaela, mirá vos, Dios no lo puede creer el técnico de la crema, como se acaba de salvar San Lorenzo, la pelota dio en el travesario y en segunda instancia, un zurdazo del número 22 de Gastón, cambio, pasó cerca del ángulo de Torrico, no entró la pelota, le niega el arco, el gol a la crema, el empate, no, acá no, por lo visto hasta ahora, en 40 del segundo tiempo, la crema no puede conseguir, avisa pero no concreta en el arco de San Lorenzo, saca la defensa de San Lorenzo pero vuelve a caer en los pies, el atlético de Rafaela la tiene Serrano, centro al área, no, llega estaba atento Corujo que saca de cabeza, no vuelve, acá en los pies de Matías Avero ahora Lucas, Mauro Albertengo, perdón, Lucas es el hermano, viene el centro pasado para Serrano, no llegó, no llegó a desviar la pelota, no pudo convertir cuando el árbitro señores, 48-20, termina el partido, final del encuentro en el nuevo gasómetro, final del partido, victoria para San Lorenzo, 2-1 sobre Rafaela.